Muy buenas tardes a todos los seguidores del Centro de Noticias y Tehuacán Digital, pues en este momento nos encontramos a las afueras de un fraccionamiento privado con nombre Valle del Ángel, donde hace unos minutos se acaba de registrar el suicidio de una joven de 28 años de edad. Familiares son los que reportan a través del 911 sobre el hallazgo, indicando que esta joven se encontraba con una soga atada al cuello y colgada aparentemente del barandal de las escaleras. Este es el primer reporte que nos hacen llegar de forma preliminar. En el lugar ya se encuentran elementos de la policía municipal, así como de la policía estatal, y pues fueron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas quienes se percataron ya y corroboraron que el cuerpo ya no presente signos vitales. Pues se los volvemos a comentar para las personas que están conectando en este momento. Nos ubicamos en lo que es la Junta Auxiliar de San Nicolás de Tichincla, a las afueras de un fraccionamiento que lleva por nombre Valle del Ángel, donde pues acaba de registrar el deceso de una joven de 28 años de edad. Hasta el momento no se han revelado las causas, solamente comentan que pues es una mujer de nombre Irma, quien marca el 911 y indica que encontró a su sobrina colgada. Es por eso pues que los cuerpos de emergencia se trasladan de forma inmediata a este fraccionamiento Valle del Ángel, segunda sección en la Junta Auxiliar de San Nicolás de Tichincla, pues donde ya se está viviendo un fuerte movimiento policíaco. En el lugar se encuentran pues ya elementos de la Policía Municipal de aquí de la Ciudad de Tehuacán, así como paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y pues ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes al interior de este fraccionamiento. Además de que pues también se espera el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, pues para proceder con el levantamiento de cadáver. Son varias las unidades las que ya se encuentran aquí y pues el primer reporte que nos hacen llegar es que se trata de un suicidio. Para las personas que se están conectando en este momento a través de Centro de Noticias y Tehuacán Digital, pues se los volvemos a comentar, nos encontramos en la Junta Auxiliar de San Nicolás de Tichincla, justo frente a este fraccionamiento, donde pues hace unos minutos acaba de reportar este suicidio. Y pues ya se está esperando el arribo del personal de la Fiscalía para proceder con el levantamiento de cadáver, luego de que pues paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas pues corroboraran que el cuerpo de esta mujer de 28 años de edad pues ya no presenta signos vitales. Les agradecemos seguir, así es para las personas que nos están preguntando si es a un costado de los frailes, aquí en la Junta Auxiliar de San Nicolás de Tichincla. Les agradecemos seguir cada una de las transmisiones, vamos a cortar este enlace para poder recabar más información sobre este acontecimiento que se está presentando aquí en la ciudad de Tehuacán. Precisamente un día antes de que termine pues este mes se presenta este otro suicidio de una joven, con este pues ya cerraríamos lo que es el mes de agosto con seis suicidios. Y pues estamos hablando de cuatro jóvenes y de dos personas adultas que decidieron quitarse la vida pues durante este mes de agosto del año 2021. Y pues como bien lo hemos dado a conocer a través de Informativo 10, lo que informan las autoridades especialistas de salud es que el suicidio va a ser una de las principales causas de muerte durante el año 2022. Pues hay que tomar en cuenta todos esos signos que nosotros veamos como familiares, como amigos de personas que a lo mejor entren en depresión o algún problema que lleguen a presentar, no hay que tomarlo la ligera, hay que brindarle pues el apoyo necesario. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Centro Noticias y Tehuacán Digital. Nos vemos y nos escuchamos más adelante.